Gracias por continuar en primera edición y para empezar esta semana laboral con el pie derecho, invitamos, tenemos a nuestra invitada especial, como siempre los lunes, nuestra motivadora y couch de vida, Patricia Werner. Patty, bienvenida como siempre, qué bueno tenerte con nosotros. Esta vez para hablar sobre algo importante, la etapa difícil, adolescencia y la motivación en los adolescentes. ¿Cómo se orienta, cómo se canaliza esta motivación para ellos? Bueno, todo depende. Primero que nada, feliz lunes con actitud de viernes. A ver, depende, depende de qué es lo que queramos lograr con el adolescente. La adolescencia es una etapa complicada porque ellos, su cerebro no funciona como nosotros creemos, está como en reconstrucción, entonces como padres tenemos que guiarlos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un adolescente que quiere emprender algo, iniciar algún cambio, necesita guía, pero hay una cosa súper importante. Lo primero que tenemos que decirle es, vas a fallar. Tenemos que saber que en todo proceso que iniciemos, vamos a fallar. Y lo más importante es estar allí para ellos, ponerles el hombro y decirles, sigue adelante, continúa. No importa cuántas veces te caigas, te vas a levantar y aquí estoy yo para ti. Eso es lo más importante. Mira, vas a fallar quiere decir el riesgo de equivocarse, que eso puede pasar, obviamente. No es que puede pasar, es que va a pasar. Bueno, sí, es muy probable que pase, porque puede tener éxito derecho, quien quita, es probable que se equivoque. Bueno, eso es contra natura. Exacto. Mira, pero ya va, ¿cómo hacemos con la rebeldía? Porque la rebeldía a veces, muchas veces pone ciega a las personas y en la adolescencia no se ve muy bien con claridad eso, ¿no? Y no se va a ver con claridad. Es ahí el detalle. Es ahí donde nosotros como adultos tenemos que jugar nuestro rol de adultos y entender que no es un tema de rebeldía porque yo quiero ser rebelde. Es porque hormonalmente, incluso cerebralmente, los chicos están desajustados. Y hablando de fallar, ¿cómo es cuando perdemos la motivación y cómo se vale desistir o cómo mantenernos motivados? La motivación es temporal. Y ahí estamos equivocados al creer que la motivación nos va a durar durante todo el proceso hasta llegar a la meta. La motivación nos ayuda simplemente para arrancar. Lo que es importante es mantenernos enfocados. ¿Cómo? Escribiendo mi meta, calibrando, mejorando, levantándome cuando me caigo. Pero la motivación es temporal. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que es para siempre es la inspiración. Conecta con el por qué quieres lograrlo. Y pregúntate, ¿qué tanto realmente quiero lograrlo? Un reto de 15 segundos. ¿Por dónde arrancar los padres? Es decir, ¿qué palabras usar o qué estrategia emplear para arrancarlo? Es que depende del hijo, depende de la comunicación. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a hablar con él de yo a yo. O sea, de tú a tú. Ya, más nada. Qué bueno. Pati, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pati, un gusto como siempre. Gracias.